¡Aló, aló gente bonita! Estamos en una aventura más. Mi nombre es Carlos Trejo y vamos a entrevistar a un fotógrafo de nombre, Carl Moore. Este es un contenido exclusivo de la repepena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás lidiando con el weather? Me gusta las noches y las noches. El resto del día intento de estar fuera con el weather. Entendemos que estás enseñando un workshop aquí en la iglesia. ¿Qué estás enseñando a los estudiantes? Quiero que ellos aprendan cómo divertirte con la fotografía. Quiero que ellos aprendan algunas estrategias para hacer buenas fotos. Y luego quiero que ellos aprendan algunas herramientas específicas para usar otro tipo de software para manejar fotos. ¿Cómo puedes describir tu propia arte? ¿Tienes jugando con las luces, con las formas? Sí. La luz es todo. La luz es más importante que cualquier otra cosa. Y esa es una de las razones aquí que fotografo en el sol y en el sol, aparte del hecho de que el weather es mejor. Es también porque me permite jugar con la luz y usar lo que sea natural que sea posible. Soy un fotógrafo natural y el fotógrafo natural, principalmente. Y la luz es mi partner. ¿Cuándo decidiste ser un fotógrafo? Hace 9 años atrás. Fue el resultado de tomar un workshop en San Miguel de Allende que me motivó a tomar la fotografía más serio. Desde entonces, he viajado alrededor del mundo fotógrafo. ¿Puedes decirnos por qué es importante para los estudiantes tomar esta clase de trabajos, diplomatas y todo esto? Es dales herramientas para ver el mundo de una manera interesante y compartir el mundo que se ve con otras personas. ¿Cuál es la gente? Me gusta la gente. Ellos son gentiles, son gentiles. Ellos siempre son buenos días, buenos noches, buenos... Ellos comunicaban abiertamente con un amigo como yo. Yo crecí en El Paso, Texas, que es alrededor de la borde de Juárez, México. Y el tipo de México que conocí en el que creía en el que creía, no era tan gentil, no era tan gentil. Y no era tan gentil. La vida es más difícil en la borde. Si viste a la policía, tuviste que ser polio o intentaría tomar tu dinero. Muchas gracias por tu tiempo. Debe bien. Muchas gracias a Arcadio Guzmán por regalarnos su like. Estamos muy cerca de los mil repepenos. Ayúdanos a compartir nuestros videos si te gustaron. ¡Suscríbete al canal!